Acá están perfectamente identificados quienes provocaron la muerte, independientemente, perdóname, que no se sepa específicamente quién la cometió. Por eso son coautores de la muerte, tanto el que le dio una patada, el que le dio la patada siguiente, el que le pegó en el estómago, el que le pegó en la cabeza. Son coautores, lo que llaman coautoría paralela. Es decir, no son coautores, hay coautoría paralela cuando vos haces lo mismo, es decir, cuando todos le pegan a una. ¿Todos? ¿Los ocho? No, no, los seis. Por eso, por eso, esos seis, las pruebas son abrumadoras. O sea, porque hay pruebas fílmicas, testimonial, este, todo tipo. Genética. Genética. Pues esos seis, yo creo que van caminando solitos a la perpetua. ¿Y los otros? Los otros creo que podrían haber sido defendidos mucho mejor, porque no van a poder acreditar un plan previo. Ahí voy. Lo que pasa es que lo defiende el mismo abogado. Muchas veces para tratar de salvar a los seis, entonces tratan de rescatar a través de... Muy mala estrategia y yo los hubiera cambiado. Vos no podés defender intereses contrapuestos. ¿Qué hubiera pedido usted para los otros dos? Yo para los otros dos, respecto del homicidio de la víctima, ninguno. No, porque yo hubiera demostrado, hubiera tratado de demostrar, definitivamente después lo resuelve el tribunal, que no hubo un plan, que no hubo un plan y que yo salí. ¿Y cuál hubiera sido la calificación para esos dos? La calificación respecto de eso, soy totalmente inocente. Me podrán... Me podrán... Con quien yo me pegaba. Pero para eso, ¿qué tenía que haber hecho? Declaré el primer día. A ver, Favale, que está ahí, que se le sale de la vaina. No, porque en este marco, ese es el plan A. El plan A es, tengo ocho acusados, defiendo a los ochos con un homicidio en riña. Ahora, si el juicio me empieza a llevar para otro lado, es decir, acerca a algunos más a la escena del crimen y aleja a otros, está el plan B, que es esperar un homicidio simple con dolo eventual y dejar a alguno de ellos fuera de la escena. ¿Esto es probable, doctor? ¿Un homicidio simple con dolo eventual? Igual, a ver, nos estamos metiendo mucho que lo hicimos la gente no le gusta. Pero que lo aclaré. La gente, como un abogado, como un abogado, dice, bueno, voy a pedir blanco, pero si no me sale blanco, pido negro. No, bueno, eso se puede hacer, se pueden hacer pedidos subsidiarios. Después es negra y después es amarilla. Se pueden hacer pedidos subsidiarios, lo que no se pueden hacer son los pedidos ridículos. El dolo eventual no tiene nada que ver en esto, porque el dolo eventual es cuando te representas, cuando no tenés la intención, pero te representas y seguís actuando. Pero acá, acá también hay algo importante, porque han salido a hablar abogados y dicen cualquier cosa. El dolo, es decir, la intención, no se prueba con lo que uno quiere, se prueba con lo que uno hace. Exactamente. Yo te pego un tiro en la cabeza, no puedo decir que no te quise matar. Si yo te pego una patada en la cabeza, no puedo decir que te quise lesionar. Claro. Ahora, vos me preguntaste qué haría si defiendo a esos dos. ¿Qué haría si defiendo a Thompson? ¿Qué haría? ¿Qué haría si defiendo a Thompson? Bueno, el primer día le digo que en realidad no salí a matarlo y lo hago llorar los 20 días de juicio. No lo tengo así, silencioso, mirando con cara de... Bueno, que no estás de acuerdo para nada con la defensa del joven. No, para nada. ¿Qué tiempo tienen para cambiar la defensa?